Contesto a Greenfeet. A todo lo que diga de mí. A ver. Bueno, vamos con este video de Antonio que va a hablar, porque le han tirado a Antonio porque no ha completado el cambio físico. Claro, ahora que Ibai sí está logrando unos progresos impresionantes en su cambio físico también, lo han comparado y todo eso. Y vamos a ver este video que era el que más gana tenía de reaccionar hoy. Ustedes saben que yo me veo muy bien con Antonio. O sea, me parece un buen tipo. Me parece buena persona, Antonio. Tema cambio físico, bla, bla. Y sinceramente voy a decir un poco lo que ha sucedido y lo que está pasando a día de hoy. ¿Qué ha sucedido? Me he pegado un verano de los dioses. Sigamos comiendo lo que me doy la gana, entrenando pero comiendo lo que me doy la gana. Muchas comidas, muchos eventos pero excusas para los sitios. Comes menos o no comes. Pero yo me he dejado llevar. Me he dejado ir. ¿Y qué pasa? Pues que ahora he cogido unos kilos. Por supuesto, no estoy en el punto inicial de cuando empezó todo esto, ¿no? Pero sí que he cogido unos kilos, es evidente. Solo hay que ver mi cara, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, es muy sencillo. Voy a empezar un cambio físico, ¿vale? Bueno, ahora mismo estoy viendo esto y ya llevo una semana, por lo menos, estoy viendo esto de cambio físico, ¿vale? Estoy con una persona bastante... Muchos la conoceréis. También diré en su momento quién es la persona que me ayuda. Estoy muy enfocado y como estoy muy enfocado, para que no haya... Antes de nada quiero reconocer algo. Soy John Quiero a la Comida. Como soy John Quiero a la Comida lo que tengo que hacer. Eso yo creo que es fundamental reconocerlo. Esto se los he dicho yo 800.000 veces a ustedes. Si tú tienes un problema de alimentación, bro, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. Y reconocer que es un problema tuyo, no un problema ajeno. Un problema tuyo. Eso es fundamental. Lo que voy a hacer ahora, aparte de comer bien, está en un autocontrol cuando vienen las comidas trampas que las convierto. Lo que viene siendo una comida trampa, la convierto en un día trampa. Es normal. Y un día lo conviertes en una semana trampa. Es normal. Por eso les he dicho 800.000 veces. La comida trampa no funciona. Se los he dicho en muchas, muchas, muchas ocasiones. Yo todavía no he acordado una comida trampa con mi preparador. No la he preparado. Pero la verdad que ya por socializar, por hacer cosas con mi mujer, pues quiero... Me gustaría tenerlo cuando se pueda decida mi preparador. Socializar. ¿Me gusta comer? ¿Con todo o qué? Así, bueno, tienes un motivo más para disfrutar del día y de hacer cosas. ¿Por qué? Porque yo soy gordo, men. Yo soy gordo y yo sé que no funciona. Te lo aseguro. No, pero Orin, tú no estás como Antonio. Claro. ¿Por qué? Porque yo siempre he aceptado que esto lo tengo que ver como un vicio. Y a ningún alcohólico se le dice tú tienes un día trampa. A ningún alcohólico se le dice eso. A ningún drogadicto se le dice tienes un día trampa a la semana en el que te puedes meter toda la roga que quieras. No existe. Y es exactamente lo mismo. Tú tienes un vicio. A nadie que juega, que sea adicto al juego, se le dice un día a la semana, boludo. No existe. Ya, bueno. A ver, sí. Tienes razón. Es verdad que sí, tiene toda la razón. Aquí no le puedo quitar la razón. Pero es verdad que es diferente porque la comida tienes que comer para vivir, por supuesto. Y, por supuesto, tendrá que haber algún momento en el que empieces a comer una dieta normocalórica. Y, por supuesto, tendrá que haber algún día en el que hagas un día que pasa un evento. Digo evento, cumpleaños, reunión de no sé qué, tal, comes. ¿Vale? Entonces, es diferente, pero es verdad lo dice. Tienes razón que la persona adicta a la comida no le puede dar de más, ¿no? Señores, voy a hacer un sorteazo que solo va a durar ocho días. O sea, lo que dure este mes. Al final de este mes se acaba. Y voy a dar una proteína whey, una hidrolizada pro, un pre-entreno big short, una creatina micropure y una maltodestrina para entrenarnos a toda la suplementación que necesitas. ¿Cómo? Usando mi código de descuento Antonio G en Procis. Y ya está. Solo eso. Vale. Esto ya se los he dicho en otras ocasiones. Y eso, de hecho, fue un proceso en mí que fui madurando y me di cuenta que lo del día trampa no sirve. No funciona. No sirve. Puede llegar a ser, pues no sé, 10.000 calorías en un día o 12. Probablemente, ¿vale? Aunque yo esté haciendo las cosas viendo las teorías, llega ese día y ¡bam! La lío. Me dejo ir. ¿Vale? Esa es la realidad, ¿vale? Lo reconozco. Tengo que tener un autocontrol porque nunca lo he tenido. Pero ha sido temporal. Aunque el autocontrol siempre es que llegaba el momento de la flaqueza la diabla. No voy a poner excusas de TCA, ni mierda, no sé. Yo voy a ser muy simple, independientemente de los problemas que tenga psicológicos de... A mí no me gusta verlo como un TCA. A mí me gusta verlo como una falta de carácter. Porque lo de TCA, ya lo he dicho en otras ocasiones, es como bueno, esto es una enfermedad, entonces no es mi culpa. Si yo tengo una enfermedad, no es mi culpa. No, no. Yo tengo un vicio y el vicio es mi culpa. Totalmente de acuerdo, Griffith. Es mi culpa. Siempre lo diré. Yo siempre lo he reconocido. Y tener autocontrol, por supuesto. Y lo tengo que arreglar yo. Evidentemente me tienen que ayudar. O sea, tengo que buscar apoyo. Ya sea en la familia, o en algún especialista, o en algo, pero lo tengo que arreglar. Porque es un vicio. Y eso va, mira, en mí. Y es algo que se puede arreglar. Porque una enfermedad, tú dices, ay, es que yo tengo Parkinson. No puedes arreglarlo. Es que yo soy diabético. No lo puedes arreglar. Puedes comer mejor. Puedes hacer ciertas cosas, pero hay cosas que no se pueden arreglar. Trastorno de la conducta alimenticia es un TCA. Y esto es mentira. Esto que él está diciendo aquí, que la relación de él con en la comida es la felicidad, es mentira. Por eso es mentira. Pongo que vas a ir por el tema de felicidad temporal. No. Yo quiero decir que... Bueno, te voy a escuchar, pero... ¿Que soy feliz comiendo? Soy feliz comiendo, hermano. Yo no soy el que come y luego se siente mal. La verdad que no. ¿Yo alguna vez he comido y me he sentido mal después? En el día no, pero cuando ha subido algo frío. Hombre, me siento fatal, claro. Pero cuando he comido la comida después de una comida trampa, yo no. Es muy raro. No, porque normalmente en el día de la comida trampa a lo que tenemos que estar con su familia y tal. Entonces, cada día viene feliz. Pero porque se juntan muchos partes. Claro, claro. Pero bueno, a ver qué es lo que dice. Esto es un vicio. Lo que pasa, y ojo, yo no le quiero decir a Antonio cómo tiene que vivir la vida ni cómo tiene que ser. Al contrario. Ya les he dicho que me cae recontra bien. No le estoy tirando, para los que vean aquí algo como... No le estoy tirando. ¡Tírame, tírame! Todo lo contrario. Ojalá y él logre bajar todos los kilos que se ha propuesto bajar y logre hacer el cambio y todo. Pero eso no es verdad. Se confunde en este tiempo felicidad con placer. No es lo mismo la felicidad que el placer. El placer es algo momentáneo. Puede ser, puede ser. Puede ser que sea placer. Lo que tú sientes cuando comes es placer en ese momento. Todo lo que te viene después, al contrario, es infelicidad. Porque lo hice, me duele la barriga, tengo que ir al baño 70 veces. Tienes razón. Tienes razón, porque ¿cuántas veces hemos comido nosotros los mellizos? He terminado cagándome, pero exagerado. En instantáneo. O sea, era comer. Pues entonces sí le estás dando razón. Sí, sí, tiene razón. Tiene razón, tiene razón. Pero yo no me suelo arrepentir. Es lo que quiero decir, ¿vale? Yo no me arrepiento de la comida. No, nunca lo he hecho. Claro, pero no te arrepientes. O sea, si me hubiera pegado un atracón por algo depresivo, porque me ha pasado algo, por ejemplo, tengo un mal día y me pongo hoy a comer como un cabrón y por ese motivo quizás sí me sentiría mal. Pero sí, sí. Entiendo lo que quiere decir y tiene razón. Es que tú te arrepientes cuando ves nada. Claro, claro. Es etcétera, 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 etcétera. Placer y felicidad no son lo mismo. Estos son conceptos que a día de hoy no los manejamos bien precisamente por la etapa en la que estamos viviendo que prácticamente ignoramos a todos los clásicos. Pero no es lo mismo felicidad y placer. Son dos cosas completamente diferentes. ¿En serio? ¿Cómo? Soy feliz. Soy feliz. No puedo negarlo. Sientes placer, pero no eres feliz. Todo lo contrario. Estás comiendo y te estás... ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? No debería de comer tanto y sigues comiendo y sigues comiendo por el placer que estás sintiendo. No, no, no. Yo no lo pienso eso. De verdad. Yo no pienso en ese momento que no deberías estar comiendo. Que no, que no. De verdad. Yo no siento ese arrepentimiento. Sí que me ha pasado alguna vez en mi vida. Mucho más joven, pero que en el momento no. De verdad. Es más preocupante todavía. ¿Quién sabe que estás haciendo algo malo y estás gozando? Y encima no te sientes mal. Lo siento que me rías, pero es verdad. Es más preocupante lo mío. Pero le disto a la razón. Le disto a la razón. Al final, él está opinando sobre mí y generalizando y probablemente a la mayoría de la gente le pase eso. Así que... Más que opinando sobre ti, está opinando sobre él mismo. Porque él lo ha oído. Creo que sí. Él se cuida mucho. Mucho, mucho. Porque creo que también es diabético, ¿eh? Diabético. Puta madre, lo que tiene es un coño. Pero él no ha estado gordito. No, lo que tiene... ¿Cómo se llama? Joder, que no sale la palabra. Tiroides. Tiroides. Sí. Pero sí que creo que... Creo haberle escuchado que se tiene que controlar muchísimo. Y tiene que ejercitarse muchísimo para mantener un físico guay. Juraría que se lo he escuchado. No, no. Nivel fácil, no. Nivel dios. A través. Sí que lo tiene difícil, ¿eh? La gente que tiene diabetes... Joder, a ver con diabetes. Es gilipollas. La gente que tiene hipotiroidismo es pasarse la vida del tema alimenticio en modo difícil. Encorda tres veces más rápido y adelgaza tres veces más lento. No, no. No, no. Entiendo en esa manera. Después, ¿por qué comí tanto? No tenía que haber comido. Estoy subiendo los kilos que bajé. A toda la gente que le estoy diciendo que voy a bajar de peso y no he bajado de peso. Y te machacas, y te machacas, y te vas para la cama con eso ahí en la cabeza. Eso es felicidad. Felicidad es hacer dieta todo el día, hacerlo bien, ir al gimnasio, entrenar duro, comer saludable, y te vas para la cama y decir, ñoja, hoy la partí. Toda, una tras una, puntada tras puntada. La rompí hoy. Eso es... Sí, la verdad que aquí le estoy dando un poco... Estoy de acuerdo porque ahora mismo yo tengo mucha rabia porque igual que estoy recibiendo muchísimo apoyo, también estoy recibiendo mucho hate. Incluso hate de gente que no me esperaba. Incluso hate de gente que se han subido al carro o no voy a tirarme. O sea, de locos. Para lo bueno y para lo malo está siendo todo muy extremo. Los mensajes que recibo en privado, maravilla, la verdad. Siempre hay alguno que me dice, puto gordo. La verdad es lo que soy. Pero estoy modo trabajo, creo que, de verdad, el hate me hace más fuerte. El hate, de verdad, me da mucha fuerza, no me desanima, tío. Al revés, os lo prometo. Es como el motivo para decir, oye, si en algún momento voy a cagarla, decir, no, 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 que les tengo que dar en la boca a estos. Y eso es. Felicidad. Lo difícil es que la comida la comes todos los días. Es entendible, pero ¿qué tipo de comidas? Por eso tienes que, el alcohólico, por ejemplo, que no puede tener alcohol en su casa. Entonces tú tienes que tratar de mejorar esas cosas. A mí, por ejemplo, me es súper complicado porque al niño yo no le puedo decir, no, no puedo tener dulce en la casa. Entonces tienes que buscar la manera. Puedo demostrarle que puedes a ellos, pero sobre todo por ti, hija Andro. A ver, por supuesto, mira, de verdad, creo, lo he dicho ya mil veces, sé que me voy a hacer pesado, que quede, que conste en acta, en acta, que todo lo que hago es por y para mí. Que lo quiero enseñar para así tener como, digamos, en momentos débiles decir, no, no, que se lo tengo que enseñar a la gente, ¿sabes? Que tengo que cumplir con ello. Que hay gente que estoy motivándola, que hay gente que estoy inspirándola, que es lo que busco realmente. Entonces, hazlo por ellos también, no solo por ti, porque a ti, al final, ¿cuántas veces en mi vida me he autoboicoteado? ¿Cuántas veces en mi vida no he tenido palabra conmigo mismo en cuanto al cambio físico? Cientos, ¿no? Es verdad que esta vez no quiero hablarlo, quiero demostrarlo, parece que va bien. Bueno, pues ahora, cuando en los momentos tal, pienso en eso, pienso, por ejemplo, sea lo que me gusta y lo veo, decir, pues no me reta a largo plazo, consejo que me dio Pedro Werbaum, pensar en, tengo que darle explicaciones a la gente, pensar en, toda la gente que me habla mal y que dice cosas malas de mí y sin, y supongo que, aunque muchos ya, muchos, muchos del hate, yo creo que, que era algo acumulado que tenían de atrás y es su oportunidad a dármela, está, pero bueno, lo dicho. Entonces, todo eso me da potencia, me da fuerza, también me tengo que decir que estoy pasando un hambre brutal, ahora mismo tengo un hambre brutal, también no es el mejor de los días, una cosa como son, sí, hoy tampoco me he rendado y no porque haya dicho, no, no voy a rendar, hoy no ha sido un buen día, no tengo la aplicación aquí, cada uno tiene sus movidas y ya está, y a seguir, ¿vale? Vamos con todo. de controlar eso, hacerte horarios, comer en lugares determinados, tienes que buscarte maña para intentar escapar. Cuando más me río, cuando como, cuando más disfruto, cuando como, otras cosas, por supuesto, pero una reunión familiar que disfruto de la gente, pero también de la comida, voy a comer con mi novia a un restaurante, disfruto muchísimo con mi novia y de la comida, entonces para mí, mi momento de felicidad es cuando como, es la realidad, estoy siendo totalmente sincero. Ojalá y, yo creo que él lo va a entender porque él es un tipo súper, súper, súper inteligente, no es lo mismo. ¿Qué pasa? Felicidad y placer son dos cosas diferentes. Estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo con él. Comer y no tengo fe. Ustedes se van a dar cuenta que él no es feliz cuando come. Pero literalmente, hasta que me duele el estomago. Tú no puedes ser feliz cuando tú estás haciendo algo que te duele, o sea, porque seas masoquista. Que ya no puedo más, ¿ok? La verdad, eso que suelo hacer es siempre, no es una novedad. Acabo por no disfrutarlo incluso teniendo problemas, bueno, que voy al baño mil veces y... ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues, bueno, van a cambiar muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué esta vez puede ser que sí? A ver, antes de... Tengo muchas cosas a la cabeza y a lo mejor tengo un desorden, ¿ok? No, no es felicidad temporal. O sea, es que tienen que buscar los conceptos para diferenciarlos. Eso es placer. Es lo mismo que tú sientes en el sexo. Placer. Lo tienes ahí, no por eso vas a coger el día entero, ¿sabes? De hecho, cuando tú terminas, terminaste, ya está. Para volver a tener ese pico de placer de nuevo, tiene que pasar un tiempo. No es como, dale, vamos, vamos, vamos. Exactamente pasa lo mismo porque quiero decir esto, ¿vale? Porque me he propuesto diariamente subir un vídeo del cardio y de mi entreno de pesas. Dieta, de dar explicaciones y a la vez cada 15 días, ¿vale? Que no se van a lo simplemente por no aburriros, ya veré, a la vez que me ha motivado y de cada semana me comprometo aquí cada 15 días mínimo a dar un pesaje. Señores, a vivir de aquí. Lo que más he fallado siempre ha sido los cardio, que odio hacer cardio, aunque habrá encontrado una manera de hacer cardio que me motiva mucho, ¿vale? Me dan ganas de ir, no me cuesta y ahora me da. Realmente estoy motivado y a la vez estoy pasando mal, sinceramente. Yo creo que Antonio no tiene que hacer un cardio muy fuerte para perder peso. Yo creo que con controlar la comida nada más, creo, creo, pero me parece que controlando lo que come va a bajar un montón de peso. Evidentemente, si se ayuda con cardio va a bajar mucho más. Hoy, hoy, hoy día estoy haciendo este vídeo, no soy feliz. Sí, a ver, yo hago un cardio, lo varío, ¿vale? Juego al tenis, ¿vale? Con un entrenador, una clase personal, o sea, y yo, muevo muchísimo para lo que yo soy, por supuesto. Y luego hay otros días que voy a andar, ¿vale? Creo que lo estoy haciendo seis veces en semana ahora y quiero mantenerlo. Mantener eso seis veces en semana, o sea, hacer dos, tres días de tenis y dos, tres días de andar. No ando más de una hora, la verdad, tenemos un camino ya marcado y una hora y crear el hábito y seguir en esas. No me hace falta, no es un cardio agresivo, una cosa de locos. No soy feliz, ayer lo pasé muy mal, llevo días pasándolo realmente mal, estoy comiendo para lo que yo comía, muy poco, y estoy haciendo doble sesiones de entreno, cardio y de pesas, ¿vale? O sea, pesas por la mañana y cardio por la tarde. Ah, bueno, eso también, las pesas siempre, o sea, siempre, yo entrenamos cuatro veces a la semana, ¿vale? Lo que viene siendo pesas, ¿ok? Pesas y fuerza, quiero decir, a ver, o sea, he adaptado mi entrenamiento de fuerza que yo hacía siempre, las cargas, por supuesto, sumado a hipertrofia, es un body power builder que le llaman, Una mezcla, ¿vale? Yo siempre hago básicos, ¿vale? Hago básicos tres veces a la semana, bueno, mentira, el cuarto hago press militar de pie, o sea, es como que le han quitado los básicos, pero un básico, y luego añado, a lo mejor, pues cuatro o cinco ejercicios más de hipertrofia. Y lo estoy pasando muy mal, pero eso no viene a la fe, tengo una cosa que no lo he hecho bien durante tiempo y ahora quiero hacerlo bien, ¿vale? Y quiero explicaros todo el proceso también de mis movidas mentales, de cuando me den los ataques de ansiedad, que vienen, ¿vale? Ayer fue un día muy turbio, porque realmente yo con hambre, yo soy una persona que soy muy diferente, cuando estoy, digamos, saciado, a cuando soy una persona que tiene hambre, por eso es una cuestión de control emocional y yo creo que cualquier hombre puede controlarse emocionalmente, o sea, todos sabemos que en ocasiones sentimos ganas de hacer algo, de decir algo y no lo decimos, nos controlamos, lo aguantamos y ya está. Ese es mi punto de vista, ojo. De hecho, de eso se trata más o menos la filosofía estoica, que no estoy diciendo que Antonio tenga que ser estoico ni nada parecido, pero es que tu estado de ánimo no puede ser o no debería de ser una piedra rodante que va para donde la patee cada situación que te pase en el día a día. Yo no estoy diciendo que si te pasa algo malo no te puedes enojar, yo lo que estoy diciendo es que no puede depender exactamente de eso, que uno tiene que controlar ese tipo de emociones, ¿sabes? Sí, aquí, a ver, aquí por supuesto tengo que dar una explicación. Con hambre, todo el mundo tiene un carácter diferente, ¿vale? Pues yo ahora, por ejemplo, yo ya lo tengo, ahora que ya están pasando los días, tengo mejor ánimo, pero pensad que mantener, o sea, que de 25, yo me despierto a las 9, hasta las, me acuesto sobre la 1 y media, 2 de la mañana, ¿vale? No sé cuántas horas van, 17, y de 17 horas que estoy despierto, 15, tengo hambre, 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 dolor en el estómago, no hablo de esa ansiedad, esa gana de comerte lo que te gusta, no, no, dolor en el estómago, que tengo que aplacar con agua o Coca-Cola cero, dolor, no estamos hablando de, no, quiero que le dé claro, no, es que no, sí es hambre, entonces me caro que me cambie el huevo, porque es tener ese color ahí cogido todo el día, pero bueno, ya está, es lo que toca, y además se ha considerado mi preparador que no hay cambio en la dieta, está todavía, y más para adelante, pues ya se verá, yo de mí, yo mío, de mi mamá salen de lo maligno, la verdad, no, simplemente que estoy como más irracible, yo no he tenido ninguna broca contigo, pero si es verdad que yo, claro, yo estoy más seco, más, más, más amigos, ¿verdad? Mira, yo les voy a decir cómo yo trato el tema, por ejemplo, de cuando me enojo con Noah, yo lo trato de la siguiente manera, Noah me hace algo cabrón, porque todos los niños hacen cosas que son cabronas, y yo lo trato así, evidentemente, mi responsabilidad como padre, es corregir a mi hijo, eso es así, eso es una realidad, pero cuidado, con pasarte porque eres más grande, y porque tienes autoridad sobre él, lo que tú le harías al negro más grande, de tu barrio, no se lo, probablemente, probablemente, no es lo que tú vas a hacer con tu hijo, muy probablemente, ¿por qué? porque ese tipo, te va a inspirar, respeto, miedo, o como tú quieras llamarlo, entonces no seas un abusador de mierda, con tu hijo, con tu pareja, etcétera, 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 no seas de los tipos que le pegan a la mujer, porque no le puede pegar a un hombre, no seas de ese tipo, de hombres, o le pegan al hijo, porque no le pueden pegar a un hombre, no seas de ese tipo de personas, ¿sabes? no seas de ese tipo de hombres, entonces, porque esto, este mensaje se lo está abandonando a la gente, no a mí, no lo estoy entendiendo así, claro, vale, 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 me pasa lo mismo en este caso, con el, bueno, yo es que sin comer, estoy de una mala leche terrible, ok, estás de tan mala leche que le pegarías al tipo más grande de tu barrio, tú irías y te pelearías con él, ¿verdad que no? ¿verdad? yo no soy una persona agresiva, pero sí que es verdad que si esa persona me hiciese algo, a lo mejor de normal, yo intentaría, o sea, como que evitaría el conflicto, evitaría, no, no quiero jaleo tal, no, pero no por miedo, sino porque, por ella, pero si estoy con esta, con hambre, y me to, y sí que me vas a, y me buscas, me encuentras, pero, hablo del negro más grande de mi ciudad, no de mi mujer, de lo que me diga, lo que me diga, al final discuto con ella, o lo que sea, y no pasa nada, o hablamos y ya está, y ya está, con hambre no he discutido con mi novia, pero que no pasa nada, ¿verdad que te puedes controlar, y no darle una mala contesta a esa persona? Pues eso mismo lo tienes que hacer con tu familia, porque generalmente, somos malos con los buenos, y me voy a explicar aquí, generalmente nos cobramos toda la mierda que tenemos dentro, con las personas que más cercanas son a nosotros, eso es verdad, aunque yo no lo, eso es verdad, pero yo no lo hago, yo no lo hago eso, pero si es verdad, nos enojamos con ellos, ¿por qué? pues sabemos que con el vecino, probablemente no te puedes enojar, sobre todo si es más grande y más fuerte que tú, probablemente no te vas a enojar con él, entonces no vas con la gente que puedes enojarte, no estoy diciendo que sea lo que Antonio hace, no tengo ni idea de cómo es su vida personal, lo que estoy diciendo es que si tú lo puedes controlar con el tipo más grande de tu barrio, tú lo puedes controlar también con cualquiera, lo puedes controlar dentro de tu casa también, entonces hay que trabajar en base a eso, y así por lo menos como yo lo veo, che, cómo es posible que a veces yo, digamos, me enojo con Melina, digo, no, no, cálmate, bájale, bájale, esto no se lo haría a cualquiera en el Jiu Jitsu, por ejemplo, tú llegarías ahí con toda la mierda del mundo, y quizás ese día rolas más duro y estás más enojado, pero jamás y nunca le dirías algo feo a esas personas, o sea, ¿por qué lo vas a hacer en tu casa? Tienes que controlarlo, no estoy diciendo que seas perfecto, no estoy diciendo nada de eso, pero controlarlo. Es verdad, sinceramente, tengo muchísima hambre, y encima está teniendo un gasto calórico pues muy, muy superior a lo que ha habido durante estos últimos, bueno, todo mi vida, sinceramente. Nada, es eso, otra cosa quiero decir, señores, esta batalla es contra mí mismo, ¿vale? Contra mí mismo, de verdad, no quiero, es que he leído muchas tonterías, ¿vale? Y claro, tiene que salir el nombre, tiene que salir el nombre de Ibai por cojones, porque no paráis de nombrarlo en cualquier vídeo que hago. Aquí lo normal es que lo vayan a comparar con Ibai, pero eso es normal, y ojalá, él no se lo va a tomar a mal, es un tipo inteligente. Yo voy a hacer las cosas por Ibai, cosas las hago con mí, ¿vale? Yo a Ibai, algunos, ponéis que yo le odio, yo le tengo tierra, yo no le tengo ninguna tierra, ¿vale? Es admirable todo lo que ha hecho, ¿vale? En todas las facetas, en lo laboral, en lo personal, en lo que está haciendo ahora, en lo físico, yo soy una persona muy transparente, yo no miento, y creo que es una cosa que no lo hago por, o sea, quiero decir, qué raro es verme, te lo juro. Y creo que compararnos es absurdo. ¿Que yo voy a seguir reaccionando a sus cosas? Por supuesto que sí, a Chocas, y a Grefg, y a Broplay, y a quien me dé la gana, pero eso no significa que yo vaya a tener lentina, odio, yo no odio a Ibai, por Dios. Yo no creo que Antonio sea ese tipo de persona, la verdad, no me parece que sea así. Pero ¿por qué dicen que le he dado mucha caña a Ibai? Si le he hecho dos o tres vídeos, cuando ha hecho las cosas mal, yo me quedo loco, tío, de verdad, madre mía, la gente, tú, a saber las perrerías que decís de tu colega de al lado, o del primo de tu colega, ¿sabes? Las perrerías que decís, y yo que le hago un vídeo, meh, meh, que después termina el vídeo, y le toma por culo, no sé ni lo que habla de Ibai, y me decís como que yo tengo una rabia, joder, tío, la comparación la entiendo, la comparación la entiendo, siempre, es normal. Yo creo que fue la forma de comentar el tipo de... A ver, cariño, si me pongo modo cabrón a mí, me puedo decir que el tipo de entreno que hace Ibai, quitando cuatro o cinco entrenos, han sido todo de abuelo de 80 años, ¿vale? Pero siempre, todos los entrenos que he hecho, que he visto de él, quitando los primeros, que eran horribles, le he dicho que lo hace bien, tal, pero así es que, si me pongo a juzgar, como Antonio, hombre de la fuerza, por favor, por favor, es que no hay por dónde agarrarlo, si me pongo a juzgar, Antonio, persona, siempre lo he juzgado bien, en cuanto a su entreno, en cuanto a todo, y es así, porque yo entiendo que es el nivel de Ibai, entiendo que no ha tocado un hierro en su vida, pero me agarras, a veces, ya no rabia, pero es como, tío, ¿en serio? ¿en serio qué pasa? ¿que tenemos que aplaudirlo? Decirle que está todo de puta madre, y ya, ¿sabes? No sé, secretaria, te pregunta Nachén, ¿crees que Antonio se lo toma a lo personal, si Ibai le gana en peso muerto? Ya le digo yo que sí, porque no me va a ganar en su vida, vamos, ya puede, ya puede hacer lo que quiera, tomar lo que quiera, y morirse, y volverse a, a resucitar, no me gana en peso muerto, cien por cien, vamos, pero, no, cien por cien te lo digo, vaya, cien por cien, vamos, me parto el otro bice, fíjate lo que te digo, vamos, me parto el otro bice, vaya, pero no porque sea Ibai, Ibai, y quién sea, o sea, no voy a decir quién sea, porque me van a decir ahora, cualquier entranjero que me gana, ¿no? Pero quiero decir, me entendéis, me entendéis, ¿te gana corriendo seguramente? Pues seguramente, eso es verdad, Esto es lo típico que se dice cuando yo tengo hambre porque estoy comiendo realmente poco, cuando digo poco, es muy poco, ¿vale? Va a haber, esta semana, estamos terminando una prueba, digamos, de esta dieta, la prueba, ¿vale? La prueba que habrá que hacer cambios, porque también está habiendo una bajada de kilos que no tiene sentido, realmente no tiene sentido, no lo estoy bajando, pero claro, tiene sentido porque estoy pasando muy mal, en cuanto a hambre, No, pero si es normal que las primeras semanas para mi gusto bajes un montón. En primera, porque hay cosas que tú no te das cuenta, pero... Te ganan disciplina, compadre, que lleva dos meses y medio, de verdad, mira, cuando me ponéis esta palabra de disciplina, hermano, llevo compitiendo diez años de mi vida, ¿qué me vais a contar a mí de lo que es disciplina, tío? ¿Qué me vais a contar a mí de lo que es disciplina? Es que, ves, esto sí me toca la polla, tío, cuando alguien me dice, te ganan disciplina, pero bueno, sin más, lo que he dicho al principio del directo, hay que seguir, hacer, y realmente no hablar, porque al final esto es lo que vale, ¿no? Al final lo que vale es que llegue el día... ¿Qué día iba a hacer el pesaje? 30 tendréis el vídeo, que llegue el día 30 y veáis el vídeo y que haya bajado de peso. Bien, y ya está. Al final es lo único que importa, ¿sí o no? ¿De qué vale que yo diga, vamos, títito motivado, luego llego y la basculada está desatada, pues no vale para nada, amigo, esa es la realidad. Te ganan dinero, joder, me multiplica por 50, seguramente. 50, igual se le ve mejor que hace un año. Probablemente, pero igual yo le di una cosa y esto, alguien que tiene obsesión con pesarse como yo, lo sabe bien, si él se pesara frecuentemente, él sabría. Si tú comes mucho un día, a veces pesa hasta 3 kilos más, depende de cuánto... Sí, a ver, Oscar, a ver, yo, primero, que estoy cometiendo un fallo de pesarme todos los días, porque en verdad es un fallo, porque hay días que no cagas y no bajas un gramo, ¿vale? Eso ya es un fallo, ya te amargas, ¿vale? Y luego, está clarísimo, está clarísimo que, lo primero que cuando, los primeros días, ¿vale? La primera semana, digamos, ¿no? En una bajada de peso, pierdes un montón de mierda, literalmente, mierda acumulada, porque normalmente cuando alguien empieza a la dieta, viene a hacer unos excesos, los últimos días, tochos, pierdes una barbaridad de peso, porque tú limpias tu, todo tu sistema digestivo, pierdes mucho líquido, y glucógeno, glucógeno, que es lo que se hace que, parezca que el músculo es más grande, por eso cuando los culturistas, están desnutridos, como quien dice, y para cargar, cogen y empiezan a comer chocolate, empiezan a comer miel, para que en el escenario se inflen, ¿vale? Eso también se pierde, ¿vale? Yo, por ejemplo, me noto los músculos más, más, pero bueno, todavía, era que llevo relativamente poco tiempo, pero eso es lo que se pierde en las primeras semanas, sobre todo. ¿Cuánta agua habías tomado y cuánta comida comiste ese día? Y yo no sé la cantidad de comida que se come Antonio, pero se puede comer unos kilitos de comida, tranquilamente. Entonces, claro, el bajón de la primera semana va a ser brutal porque se empieza a limpiar, y la cantidad de excremento que podemos acumular dentro del cuerpo es brutal, 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 entonces por eso bajas, al principio bajas muy rápido, ¿es así? Yo sé, a esta altura de mi vida sé diferenciar hambre de ansiedad, ¿vale? Y yo muchas veces lo he dicho, cuando tengo ansiedad, he dicho que un día tengo tal, pero no, es dolor, es dolor, literalmente. Yo creo que no, de hecho la ansiedad da dolor de estómago en muchas ocasiones. A ver, Oscar, hermano, 16 horas de dolor de estómago, que no, que no, tío, es que yo creo que no soy consciente, cariño, sé sincera tú, ¿vale? Yo no quiero que tu opinión variarla yo. ¿Tú crees que mi comida, o sea, ¿tú qué dirías de lo que bebes comer ahora mismo? En cuanto que es mucho, poco, voy a enseñar la dieta, también lo digo, lo voy a enseñar pronto. Yo digo que, yo sinceramente, yo estoy también a dieta, o, bueno, en la historia, yo como más que él. Sí. Yo cuando te veo comer. Yo estoy en... Yo te veo comer y me encanta lo que comes. La verdad. Porque encima, es que se sacia, tío. También es verdad que yo tengo tres comidas al día porque no necesito... Tengo cuatro. Y la tercera es líquida, porque ni siquiera es sólida. Entonces... Yo creo que tu dieta es una dieta que podría hacer yo, pero no una persona que viene de comer... Tengo que calcular las calorías, pero yo creo que os vais a quedar psicópatas cuando veáis las calorías y me van a criticar el triple porque me van a decir ¿Dónde va a poner esa dieta? Es una locura, ¿qué dice? Es contraproducente. Os lo aseguro que cuando enseñe la dieta, la gente me va a trallar. Acuérdate, cariño. Tu desayuno es un buen desayuno. Está bien. Está bien. Me falta una latita de piña, pero está bien. Pero yo te digo que si hicieses la merienda tal y como te la han pautado... Quizá. Sería diferente tu percepción de la dieta. Quizá. Pero ya os digo yo que la crítica que me va a venir cuando veáis lo que como... ¡Jo! Es que lo estoy viendo venir ya. Ya lo estoy viendo venir. Es que, a ver, pero ha cambiado la comida que era... Sí, he cambiado la comida sólida de... Creo que era algo así... Era la misma comida que el mediodía, creo. Sí. Sí, sólida. Arroyo típico de pollo, arroz y alguna verdura. La he cambiado porque a las 6, a las 6, 7 de la tarde no me quiero poner otra vez la cocina. ¿Entiendes? No me quiero poner la cocina. Entonces me tomo un batido con leche de almendra y tiramos pa'lante. Es eso. Vamos al lío. De verdad, por favor, no especuleis. Cuando no es que se está comiendo tan poco, una dieta, ¿qué tal? Todo se andará, todo está programado como una persona. Me ayuda, tranquilos. ¿Qué quiero yo con esto? Pues me encantaría que os animaseis todos, amigos, todo el que quiera hacer un cambio o todo el que... Ni siquiera quiera, pero ve mi vídeo y dice, pues me ayuda, voy a cambiar también. Tiene que ser así, boludo. Tiene que ser así. Si no es esta, será la otra. Y si no, la otra, y la otra, y la otra. Él lo que tiene es la mentalidad hasta cierto punto correcta. Él sabe que está mal el peso en el que él está y que tiene que bajar de peso. Ah, está horrible. Literalmente está horrible. Y tengo que dar un dato ya que lo diré próximamente. Próximamente no, lo voy a decir ahora que soy su normal. Luego lo recalcaré en otro vídeo. Estoy durmiendo mejor. Es que literal, acababa el directo, cenaba y se tumbaba en la cama. Eso no puede ser bueno. No, pero aparte de eso, estoy durmiendo mejor. Pero noto yo, también me duermo con el estómago menos hinchado a lo largo del día de comer. No sé, duermo mejor. Últimamente duermo mejor. Ya os dije que uno de los objetivos, uno de los objetivos que tengo es cuando llegue la prueba de marzo, del 17 de marzo, que es la prueba de la apnea del sueño y lo de las piernas inquietas, que es que me tengo que quedar a dormir en el hospital, que me haga la prueba y digan para tu casa que tú no tienes nada, compi. Bueno, de las piernas inquietas no lo sé. Hablo de lo de la apnea, que quiero que se vea. Creo que, no sé, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que si llego a la prueba de la apnea con 45 kilos menos que ahora, yo creo que no tengo ni apnea ni tengo nada. Ya ha habido un cambio muy grande desde cuando empecé a bajar, cuando bajé de peso, cuando me estaba, antes de romper el bíceps. Cuando yo te conocía una buena rara como dormía. Dormía muchísimo, dormía muy mal, me quedaba dormido sentado en cualquier sitio, me despertaba muchísimas veces en la noche porque me asfixiaba. Lo criticaba a Ibai por el sitio Ibai ahora que no se puede criticar a Antonio. Y ahora no se puede criticar a Antonio. A mí me encanta que me critiquen, pero por su sentido. Por el sitio Ibai, Ibai se está riendo de ti y de mí, de los dos. A mí, de tanto cuento. ¿Qué haga falta? Si él la ve 1.504, pues... Yo creo que lo que le falta a él también es que se enferme o algo, no le deseo nada malo, pero digo, muchas veces cuando te enfermas es cuando realmente dice uy, 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 y te pones las pilas en serio. Te las pones... Bueno, aquí estoy de acuerdo porque con la del bíceps me puse bastante las pilas, pero es verdad que luego, pues, me vi bien y no puedo decir nada. No puedo decir nada. No quiero que nada que diga pueda parecer una excusa. Entonces, mejor callar. Lo dicho, es que mejor callar, aunque sí, estoy haciendo un vídeo, tengo que hablar, es lo que hay. Es de verdad. Va a ver, esta es la número 2.505. Esta es la realidad. Es así, amigos, ¿vale? Y hasta que no lo consiga no voy a parar. Y vuelvo a repetir. Esta lucha es una peor lucha. Buah, me ponen por ahí. Podemos almacenar entre 8 y 10 kilos primera semana te limpias, te vas limpiando. Si yo lucharía contra otra persona, para mí es más fácil. De verdad lo digo, ¿eh? Porque me pico con otra persona ya. Pero es que esta lucha es más difícil aún. Porque es una lucha interna. Una lucha que tengo contra mí mismo que va a durar toda la vida. Toda la vida, amigos. Yo, si algún día llega a pesar... Entonces, no estoy gordo. 80 kilos, 90 kilos. Voy a seguir siendo un gordo siempre. Yo soy un gordo de corazón, de alma. Y eso no va a dejar de ser nunca. Nunca voy a dejar de ser eso. La verdad, tengo un montón de cosas de gordo porque soy gordo desde niño. Yo no he sido un gordo de tapas, he sido gordo toda mi vida. No ha habido una época... Pero todo el mundo tiene su mierda con las cuales luchar. Yo lo he dicho 80.000 veces y lo repito aquí. Lo de uno será el no por, lo de otro será el juego, lo de otro será el alcohol, lo de otro será el cigarro, lo de otro será lo que sea. Pero todo el mundo tiene su mierda y todo el mundo tiene que trabajar en base a esa mierda. De hecho, de eso se trata. Totalmente de acuerdo. Se trata ser hombre. Encontrar en lo que tú eres malo y atacarlo y combatir eso el resto de tu vida. Pero que sepas que ese es tu lado débil. Algunos hombres serán las mujeres, por ejemplo. Pero que sepas que ese es tu lado débil y tratar de trabajar en base a ese lado débil. Y eso es lo que te va a hacer fuerte. De carácter estoy hablando, evidentemente. En época de mi vida que yo, en época de adultos, ni siquiera de adultos, si con 12 años te voy a pasar 10 kilos. Diego, yo no he vuelto a ver la menos de 3. 7 kilos en aquel normal. Imagínate tú en un tipo como Antonio, que es enorme. Cifras en la báscula desde que soy adulto. Desde mis 15, probablemente. ¿Entendéis? Y con esto, de verdad, yo lo único que quiero ahora mismo es animar. Mira, me da igual si estos vídeos se ven o no. Si se ven claramente, me gusta más. Porque me motivo más a hacer los vídeos y hacer esto y a darme más explicaciones. Que no se ven, da igual, esto lo voy a hacer por mí. Y lo voy a hacer por mí y también porque he estado viendo, he subido una, voy a subir una, a ver, creo que tengo claro, que voy a subir vídeo diario, corto en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todos los sitios. Y ahí voy a dar todas las explicaciones porque ahí me motivo yo con vosotros para que tengáis un seguimiento conmigo todos los días, día a día, ¿vale? Del trabajo este. Esto yo lo he hablado un montón de veces. Yo tenía un jefe en Uruguay que me dijo eso. Me dijo, ¿sabes lo que es que no llegas? Me dijo, es duro. Ese tipo bajó una cantidad de peso enorme. Este que les estoy hablando bajó un montonazo de peso. Y él me hablaba de esas cosas porque me veía a mí haciendo ejercicio constantemente, entrenando y todo. Pero yo lo hago para no llegar a ese punto. Ya llega un punto también en el que te agrada y encuentras la felicidad en no ser un vago, en no ser un gordo. Pero igual es difícil, no es fácil mantener el ritmo de entrenamiento, el ritmo de dieta, no es fácil. Pues si tú haces lo que el cuerpo te pide, es comer y tirarte a ver películas. Entonces, ¿verdad? El otro día poniéndome mi cinturón al ser peso muerto, no me lo pude abrochar porque si me lo abrochaba me moría, ¿vale? Porque no podía agachar en la barra. Sí, sí, la gente que son muy musculosos tienen ese problema. Yo sé que a ver, yo entiendo que a mí me tiréis hate porque hay mucha gente que confunde mis críticas y mis reacciones con odio hacia esa persona o humillación. Está bien, yo lo acepto, de verdad, no pasa nada, pero he visto en los vídeos cortos que he subido hoy mismo que había un montón de gente que me quiere, tío, que no soy tan odiado como me estaba creyendo por los cuatro o cinco comentarios que había visto, o diez, digamos, malos. He visto un montón de gente, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, venga, vamos. Lo normal es que la gente se enfoque en lo malo, Antonio, eso es lo normal, nos pasa a todos, a ti, a mí, y todos nos enfocamos en lo malo. Vale, con todo, tal, tú puedes. Tienes 18.000 impactos buenos, tienes uno malo y por qué piensan así, por qué creen esto. De verdad, está diciendo Oscar, gente lo voy a hacer igual. Acabo de cambiar mi directo, de verdad, yo tenía un directo hoy programado que lo acabo de cambiar todo por culpa de haber visto un montón de vídeos de los amuntos de comentarios buenos en mis vídeos y por esa gente lo voy a hacer. Yo creo que lo deberías hacer por ti y no por esa gente, pero bueno, yo creo que ya, lo voy a dejar por aquí porque ya dije lo que quería decir. Yo ya recalco que no es por la gente, creo que se debe de sobra que lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo es porque, para que la gente sepa que voy a hacer el cambio y que voy a subir y tal, ¿vale? Es obvio, de verdad, que lo hago por mí y para mí y por, creo que lo dije ayer o entre ayer, no me acuerdo, lo quiero hacer por, quiero sentirme guapo, tío, quiero ser más que guapo, sentirme bien, que me vaya, que cuando me voy con mi novia a comprar ropa, no evite ir a comprar ropa, diga no, 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 ya tal, ¿entendéis lo que digo? Ese sentimiento de gustarte bien y estar sano, que poco se valora, como somos jóvenes, ¿no? Pues poco se valora, pero quiero estar sano.